¿Quién? Un federal ¿Quién es un transferido más? Un transferido más ¿Y qué es entonces? Un transferido más O sea, que ustedes ¿Sabés qué? Pueden aplicar Pueden aplicar a ver Porque por la mente hay que ver Madre, por cien Eso es un tato ¿Te pico? ¿Te pico? ¿Cómo no crees? ¿Sabés qué? A ustedes aplicaron Que ustedes son los federales ¿Y sabés qué? A ustedes los que han echado Toda la mierda ¿Entendés? Y nosotros, metropolitanos Nos vamos a buscar toda la vida Porque ustedes son los federales Instruidos Inútiles Porque ni siquiera saben Aplanadas ¿Entendés? ¿Y vos de qué policía venís? ¿De qué policía venís? Metropolitana ¿Metropolitana? Para vos ¿Qué promoción? Promoción tercera ¿La tercera promoción? Sí Para vos ¿Qué soberbia de mierda qué? Me cago de risa, negro Venía Si me sabés Que la contropolitana Metropolitana Van a ascender más Que ustedes Ustedes federales Se van a quedar ahí Oficial primero Y de ahí No saben No sé Seguí hablando Que yo me estoy Entreteniendo un montón Oh, Dios Cállese de risa Lo que ustedes tienen Ya me estoy preso Sí, te vas a ir preso Sí, ya sé Ya estoy preso Y sí, si estás esposado Sí, ya sé Mirá Tengo las esposas Ya está Ya me preso ¿Y sí? ¿Estás tranquilo? Sí Yo no estoy llorando No Hasta así Sí No No Olvidante No estoy llorando Para vos Me llevan a todos No No Ah, mirá Estuaciones que quieren hacer Escuchame Romina Romina Escuchame la cosa ¿Me llevas a la comisaría? No, primero te vamos a llevar al hospital Porque te pegaron en la calle